Vamos a empezar a bailar Vamos a empezar a bailar la primera rola sabrosa, disco nuevo, tema nueva De mi hijadito Miguel Díez y la agrupación del D5 Como dice, andale a la pista Se llama el sabor de tus cañas Andale Rock and Power, felicidades, que Dios te bendiga Cumbia, 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 cumbia Como dice Malditos chidos, presente, buenas noches Y ya lo dijo el pueblo, la mujer dormida, Virgen Guadalupe, la más reconocida Cumbia, cumbia Por darnos el autismo a la banda más chida Le puso malditos chidos Se parte de por misma El famoso Choy Buena chavo, chillón, piqui, loco, nete, banda Ese guanda, cachorro, bailador, huichi, junito Rujo, Jerry, perra Rock and jumping, chete Pagy, presente, venito Chay, el perro, cien por ciento, ahora En la segunda Los chidos mandamos y en nuestra banda Nunca traicionamos y siempre lo hemos comprobado Para ese famoso Abul el Chay Buena piqui, chilín Chava y lo que maldaron el chido Ni tengamos en las noches Andale Cumbia, cumbia, cumbia Toda la banda presenta un casillo, se rumbo, una rosa, se marchita Pago 116 hasta la tumba Para ese panda Nenu, goleo, niño China, blanca, el borro, paja Ese piolín, bomboyo Rana, negro, tiburón, piojo Chelo Corro, smiley Máscara Poro 440 Máscara chino y el difunto Matute Chalote y el fresita Dios le tenga su santa gloria Pago de por vida y sus bienes Mandamientos Bata macho, como dice César Juárez Como dice Por los problemas de hacer corajes Para los corajes Un dede Azaret Y para bailar y gozón La segunda vez César Juárez Ritmo Te llegaron más lindos Chidos Así se recordamos Ahora buenas noches Ritmo 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 Para ese chelito Ritmo Ritmo Cargola, bandera, pañazo, vampiro, niño, huicho, pulga, chay, ese chitanita blanca Ahora sonido, ritmo, antillano, gracias Como dice, toda la bandera y toda la flota presente De la segunda, sí señor, de bonita rola y en México los natos En bancada, los trenes, en la calle 116, los madres de los bueyes Pagó 116, menú como peyes, horror, tortuga, poli, banda, brancas, leo, huasca, chulelo Ese piña más cara, mis callejados al chino, el pizza, chamuco, franquicino Presentes el matunte, toda la banda presente en prensas Hoy presentes a bailar licenciados Saludos para En Boquerón, nacimos en las calles, nos conocimos Y en el baño de la segunda, nos juntamos malitos, chilos Así nos llamamos el chay Guadla, chilo, piqui, chava Loco, nito, nena, hueta Erro, cachorro, échate Ese looky, hueva, chazas Tú, looky, hueva, ¿a qué pasó? Pocky, pocky, pocky de por vida El fabulú, Perry, Garza, Chemo, Pompeya, Pelón Cepi, uno y dos, pocos pero bien locos Pocky, presentes Saludos para El famoso Riqui Andanjua, Musitlán Guerrero La familia Silva y la flota de la número uno de los primeros El famoso Gordo Hasta Toluca, la Bella, Nío Trezo, Santa Inés, Aguatema Allá nos vemos en Toluca ¡Gracias!